Bueno, pues ya estamos de regreso y parece ser que se le complican las cosas aún más al ex sacerdote Raúl Villegas Chávez, también ex vocero de la Arquidiócesis de León, con el anterior prelado, como señor Guadalupe Martín Rávago, pues le fue presentada una nueva denuncia penal ahora del fuero federal y esta es por pederastia. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están las cosas en el caso de Raúl Villegas, Edith? Pues comentarle que, de acuerdo a la abogada Dalia Ramírez, el día de ayer nos comentaba que ellos ya interpusieron una denuncia. La progenitora de la primera víctima, que es por la que Raúl Villegas Chávez está bajo proceso por violación calificada, es en que pusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República por el caso de pederastría. ¿Federastia? Sí. Sí, bueno. ¿Me escucho? Sí, te escucho bien. ¿Por qué cae en el fuero federal? ¿Lo explicaron ellos? Sí, lo que nos explicaron ellos, que lo que buscan es que con esta denuncia que ellos interponen en la PGR, es que determinen realmente la Secretaría de Gobernación si estaba inhabilitado o no como sacerdote, como se ha venido presumiendo o han venido presumiendo las autoridades. Ah, muy bien. En el caso de que estuviera todavía habilitado como sacerdote, el delito adquiriría otro estatus. Así es, porque estaría aprovechando... Un ministro de culto. Muy bien. Bueno, y fue aceptada la demanda. Sí, fue aceptada la demanda. Ahorita sigue este proceso y lo que buscan es que también dos cosas, o que la PGR atraiga el caso o bien que se pronuncie respecto a este delito de pederastría y podría alcanzar una pena de nueve a doce años de prisión, porque se le sumaría también a los que ya vienen aquí en el estado. Muy bien. ¿Qué va a pasar con el colegio, Edith? ¿Se oyen versiones de que podría ser cancelado su registro por las autoridades educativas? El día de ayer por la tarde... ¿El colegio cómo se llama? ¿Atenas? Sí, el colegio Atenas, ubicado aquí en la Colonia Moderna, en Irapuato. El día de ayer estuvo el secretario de Educación, Eusebio Vega, aquí en el municipio, y en una entrevista que él nos entregó el día de ayer, nos comentaba que podría perder el reconocimiento de validez oficial de estudios, que es el REBOE que le otorga el Estado a este colegio católico, que es el Colegio Atenas, y que lo podría ser sancionado, podría perder el REBOE, podría ser sancionado administrativa y económicamente, porque parece ser, es la verdad, al parecer que no se atendieron algunos de los lineamientos para erradicar y prevenir la violencia en los centros. ¿Este proceso se lleva a cabo en Guanajuato, en la Secretaría de Educación de Guanajuato? Sí, así es, nos comentaba Eusebio Vega Pérez que el Estado es el que le entregó el REBOE, y ante esto, no nada más esta revisión, porque él nos habla de que se va a hacer una revisión a los cientos de instituciones públicas y privadas para revisar que estén cumpliendo con los lineamientos de la reforma educativa, y entre ellos también está el Colegio Atenas de Irapuato. Muy bien, Edith, bueno, pues estaremos muy atentos a este caso, muy importante, sobre todo porque la jerarquía eclesiástica ha estado confundiendo un poco al dividirse la responsabilidad entre las diócesis de Irapuato y la arquidiócesis de León, y bueno, pues esto origina, esta confusión origina que el padre o sacerdote pudiera conseguir trabajo como asesor espiritual todavía en carácter de sacerdote. Si ya tenía una suspensión, pues usurpó una función también, y debería haber una sanción por parte de la propia Iglesia. Sí, inclusive nos comentaba el día de ayer el secretario Eusebio sobre este asunto que también de la responsabilidad habla de los institutos o de los colegios de revisar a su personal antes de contratarlo, entonces esto se podría sumar a otra sanción dependiendo qué es lo que encuentren en esta revisión que van a hacer a este colegio y a los demás colegios. Muy bien, Edith. ¿Algo más en Irapuato el día de hoy? Sí, nada más comentarle sobre el tema de la construcción del muro. ¿El muro de Irapuato? Sí, a lo largo de las vías del tren. Ustedes recordarán que Irapuato no ha sido exento en el estado de Guanajuato sobre el saqueo de los que se han dado al tren. Entonces el alcalde el día de hoy nos explica que no nada más es la construcción de esta barra perimetral que todavía no sabe si van a ser los 20 kilómetros de los que se hablan, lidiales, lo que se asegura es que no se va a evitar el paso, se van a quitar algunos pasos personales que ya tengan o ya sí que ya están establecidos desde hace muchísimos años. Él habla de que sí hay un permiso, hay una solicitud de permiso que hizo Ferromed para esta construcción del muro, pero no nada más es esta construcción del muro, sino él habla de un proyecto integral donde inclusive se está hablando de la construcción de dos pasos deprimidos para agilizar el tráfico. Las personas que conocen Irapuato es a la altura de la Bimbo, que es donde está la colonia de los girasoles y que ese es uno de los puntos rojos que tienen, donde se han estado saqueando a la entrada de las instalaciones de Ferromed. Allí podría ser un paso deprimido y se habla de otro paso deprimido a la altura del panteón municipal. Además, pues también... ¿Son pasos deprimidos estos por debajo de las vías? Sí, por debajo de... Pero luego esos pasos deprimidos se convierten también en lugares muy peligrosos para las personas porque no están iluminados, bueno... Bueno, pues sería cuestión de nada más que le revisen ahí lo del proyecto, pero se habla de que este primero vendría a que no se esté deteniendo el tráfico vehicular porque hay ocasiones que sí duramos horas detenidos ahí en el tráfico, tenemos que dar toda la vuelta. ¿Porque está el tren? Sí, por el tren. Bueno, pero cuando no esté el tren puedes pasar, pero ahora con bardas ya esté o no esté el tren, no van a poder pasar. No, no, no podría pasar, tendría que haber... Pasos deprimidos vehiculares, ¿verdad? No peatonales, vehiculares. Sí, vehiculares. Y tiene dinero, Ricardo, tiene, se va a costar muy buen dinero, ¿eh? Sí, inclusive él nos comenta que en esas reuniones que han tenido con FerroMed han estado hablando de la aportación o de esa convivencia ferroviaria donde hay aportaciones federales, estatales, municipales, inclusive de privados, donde cada uno tendrá que estar aportando el 25% de la inversión que se necesita para estos pasos, inclusive también para los pasos peatonales, que van a hacer una revisión donde dependiendo del flujo de la ciudadanía a lo largo de estas vías, pues estarán instalando pasos peatonales, pero estos pasos peatonales estarán a cargo de recursos de FerroMed. O sea, ¿y ya lo tienen convenido así? Se supone que esa fue una de las plásticas y es lo que es el proyecto integral que ellos han venido platicando, inclusive nos comentaba que va a haber una segunda o una o otra reunión en próximos días con FerroMed para ya establecer bien lo que viene siendo todo el proyecto integral y estarán ahí ya llegando a los acuerdos, que inclusive por parte del Estado y del municipio, el Estado por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, pues están hablando de un esquema de rehabilitación de ciclovías, alumbrados, las jardineras... Bueno, ya no suena tan mal como la pura barda, pero vamos a ver qué pasa, Edith. Hasta no saber de dónde van a sacar el presupuesto, ¿no? Pues el alcalde nos comentaba el día de hoy que él espera que haya recursos de los tres órdenes del gobierno y la reunión de FerroMed como tal para que se pueda dar todo este proyecto integral y ya les comentaba que no todos los muros son malos. Hace días también comentaba que... Lo mismo dice Trump, ¿eh? Sí, sí, de hecho, el alcalde hacía noción que después de que las declaraciones de Donald Trump pues ya todo lo que estábamos, se estaba mirando que los muros podrían ser malos y dice que... Bueno, acá en León permiten que enrejen las calles, así que andan por las mismas. Oye, Edith, finalmente pregunt... Bueno, comentarte. Le preguntamos a Derechos Humanos su opinión, dijeron que estaban estudiando el caso, que van a enviar una tarjeta informativa que no ha llegado, esto es de ayer. La subprocuradora de Irapuato ha dicho algo, va a intervenir, se han presentado quejas oficiosamente o no, o están callados como suele ser esta nueva Administración de Derechos Humanos. ¿Sobre el asunto de este muro? Sí, 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 sí. Sí, este... Ahorita yo no he podido platicar con ellos, pero sé que se abrió un expediente de quejas. Este... ¿Alguien se presentó a quejarse o es oficioso? Sí, parece que unos ciudadanos se presentaron a quejarse por el derecho de paso. Muy bien. Y que inclusive ya le habrían mandado solicitar a la autoridad, en este caso dirigido a Ricardo Ortiz, pues para que contestara este asunto. Él dice que, pues realmente ellos no están construyendo el muro, pero que estarán reorientando y contestando este expediente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bueno, es para estar pendientes acá también y pedir más información. Edith, muchas gracias. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.